Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no he oído en el canal y en este caso estamos con Pluffy en OP09. La verdad es que me sorprendió cuando estaba mirando para ver qué narices subía hoy, y estuve viendo y dije, ¿no he subido Pluffy? ¿En serio? No he subido uno de los mejores decks del formato y uno de los más interesantes, y pensé que lo había subido, os lo prometo. Y nada, dije, pues ya está directamente, hoy toca a Pluffy, hoy le vamos a dar al señor Luffy moradito, que es un deck ultra, ultra potente, es de los mejores decks de OP9, sin lugar a dudas. Es un deck que también en OP10 se va a poder seguir jugando, y es una opción muy muy buena a considerar de montarse. Utiliza alguna que otra carta cara, pero no es obligatoria, así que se pueden montar versiones sin ella, y está bastante bastante bien. Bueno, vamos ahora ya a ver la lista con la que he decidido jugar hoy, pero como siempre, no sigo antes, agradecer a todos los miembros del canal, tanto YouTube, Patreon, y bueno, también a la gente de Twitch. Gracias por el apoyo, y recordad que estamos a nada del primer aniversario del canal, y también a nada de los 5.000 suscriptores, así que si no estáis suscritos y os gusta el vídeo cuando lo vayáis viendo, os agradecería mucho que le dierais al botón de suscribirse, y poquita cosa más, vámonos ya a por esa lista. Vale, pues ya estamos por aquí con la listita de Pluffy, deck ultra agresivo, muy muy agresivo, y ya os digo, no suelen ser los decks que mejor se me dan. Yo soy una persona full chilling, full relax, de vivir la vida tranquilito, me gusta jugar mis decks de tempo, me gusta jugar si es un midrange, full chill, full tranquilito, pero Pluffy no es de ese tipo de cosas, Pluffy es, te pego cabezazos, te pego puñetazos, te pego patadas, te pego con todo lo que engancho, ve un palo, te pego con el palo. Pluffy no perdona, Pluffy pega, Pluffy aplasta. Y a los que os guste ese tipo de jugabilidad, Pluffy es una muy 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 buena opción para todo OP9, incluso puede llegar a servir OP10 y demás. Es un deck muy 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 bueno. Entrando ya un poco en lo que hace Pluffy, básicamente para aquellos que no lo conozcáis, Pluffy es un líder monocolor morado, 5000 de poder, 5 vidas, stats clásicos, que una vez por turno, active main, puedes picarte una de tus vidas, o sea, pillar una de las vidas y ponértela en tu mano, y si tienes 0 o más de 3 dones, 3 o más dones, perdón, no lo puedes hacer ni con 1 ni con 2, para evitar que lo puedas hacer turno 1, básicamente, pero mientras tengas 0, 3 o más dones, al picarte una vida, te rampeas un don como activo, o sea, que puedes rampearte muy muy fácil, saltarte básicamente un turno de la curva y poder llegar a jugar bichos muy muy grandes de manera muy muy potente, muy rápida y haciendo un destrozo al rival. Aparte, le ha venido soporte en OP9, le vino soporte en su propio ST, que fue el ST18, tiene un montón de cartas últimamente nuevas el Pluffy, y uno de los mejores eventos defensivos, sino el mejor evento defensivo del juego, todo esto sumado, ha creado un deck, básicamente, top tier. Pluffy ahora mismo es uno de los mejores decks del juego, y a mi gusto, el mejor de los Luffys, de todos los que hay, es el mejor. Y entrando ya en la lista de cartitas que llevamos, básicamente tenemos un par de Bonclays, hay listas que no los llevan, hay listas que llevan 4, yo llevo 2. ¿Por qué razón llevamos a Bonclay? Nuestros turnos fuertes, o sea, nuestros dones fuertes son 7 y 9, que es donde más bicharracos tenemos para jugar y más nos importa, o es donde más rápido queremos llegar. Vale, cuando empezamos primeros, nosotros turno 1, un don, sin más, si tenemos buscador bien, si no nada. Turno de 3 dones, podemos rampear ya con la habilidad de Luffy, ponernos en 4, con Bonclay en 5, y ya el siguiente turno empezamos natural en 7, sin tener que hacer un segundo ramp. Con lo cual, ahí ya estamos más o menos safe. Si, aparte, en nuestro turno ese, de 7, bajamos un Luffy Taro, o lo que sea, y hacemos don menos 1, que luego veremos esas cartas, al hacer don menos 1, nos iríamos a 6, y nosotros queremos llegar a 9 para el siguiente turno muchas veces. Entonces, vamos aún a tener la opción de ese rampeo, que nos hemos ahorrado previamente, poder hacerlo ahí para quedarnos en 7, y luego poder pasar a 9 ya directamente. Hay veces que quieres hacer varios 7, hay veces que quieres hacer 7-9, ahí depende un poco de tu mano, la situación de partida, el matchup y demás, pero te abre el abanico, te abre el abanico de poder hacer en 3 paso a 4, en 4 paso a 5 ya directamente, de 5 a 7, en 7 decido, hago Luffy Taro, don menos 1, me voy a 6, turno siguiente a 8, y ya puedo mirar si quiero rampearme a 9, o mantener, y jugar otros 7. Ahí ya es un poco, lo que digo, dependiendo. Pero te abre vías, y sobre todo te permite ahorrarte el tener que gastar tú un rampeo, que en curva impar, sobre todo, es bastante potente. En curva par, que es por lo que lo llevo a 2 copias en lugar de a 4, no lo veo tan bueno, porque lo juegas en 4 natural, te vas a 5, pero es que no te marca tanto, ya vas un poco más lento, y tú ahí necesitas ya meter algo más de presión, prefieres rampearte tu natural y meter, por ejemplo, un Keith, que es una opción mejor, que luego veremos. En curva par no me gusta tantísimo. A ver, no soy experto en el deck, ahora puede ver a alguien que ha jugado mil partidas con el deck, y me diga, no, pero es que en curva par, tal. Yo lo que he testeado y lo que he probado, no me acaba de gustar tanto, tanto, tanto en curva par, porque es eso, 2 dones, paso a 4, en 4 puedo rampearme fácil en 5, encima meto blocker, meto una opción mejor, y ya no es solo eso, sino que ya me estoy preparando para luego en 7, tengo el lufitaro, hago el 2-1, pero me lo devuelvo activo, con lo cual ya me ha ahorrado otro rampeo igual, metiendo un bicho más grande, mejor, con más utilidad, que encima lo puedo rusar, porque si luego en el turno 7 decido hacer otro lufitaro, me sigue generando ventaja. No lo sé, esa es la razón por la que yo llevo bonkley a 2, se puede jugar con 0, se puede jugar con 4, ahí es ya a gusto del jugador. Luego tenemos a Keith, que es una carta muy, muy, muy buena, y que básicamente lo que hace es que, aparte de ser un 5-6.000 blocker con counter, que es buenísimo, durante nuestro turno, la primera vez que hagamos un don menos, nos devuelve un don como activo, entonces te regala las salidades de don menos 1, y en este deck eso te da mucho value, aparte de darte un don extra para atacar. Tenemos a Camazo, que es un 4-5.000 counter 2.000, el 99% de las veces lo vamos a usar de counter 2.000, pero tiene una utilidad que durante nuestro turno, si está en el campo, cuando devolvemos un don, da igual la cantidad de dones que devolvamos, cuando devolvemos un don o más, hace cao a un bicho del rival de coste 2 o menos. Con lo que, si el rival te planta muchos blockers pequeñitos, y tienes un turno en el que no hay mejor jugada, que es lo que digo, no tienes ninguna de estas dos cosas, y en 4 dices, pues me rampeo natural, o sea, me rampeo con líder, que es a lo que me refiero de rampeo natural, juego el Camazo, y el turno siguiente hago Lufitaro, 2-1, meto cadena, y esto limpia algo, pues oye, mejor que nada es, y es un counter 2.000 bueno. Sanji igual, counter 2.000, 6-6.000, que, ahí está la gracia, cuando tenemos 2 o menos dones que el rival, su coste pasa a ser 3. Es raro que este deck pueda llegar a ese punto de dones, pero hay un combo, hay una excepción, y la hablaremos luego de ella, que sí que te permite hacer eso, y se vuelve bastante, bastante interesante entonces esta carta, porque es un 6-6.000 blocker, y aparte tiene counter 2.000, es del arquetipo, no hay razón para no llevarlo. La mama de 9, me parece un boss espectacular en el pluffy, porque puedes acelerar hacia ella, y luego encima te curas, con lo cual no tiene de mérito ninguno en este tipo de deck, llevar unas cuantas mamas de estas. Es un 9-9.000, que on play, don menos uno, tenemos que trasearnos una carta de la mano, eso es lo malo, pero nos cura una carta, y nos permite mandarle hasta un personaje de coste 6 o menos al rival a sus vidas. Hace como una especie de mezcla entre katakuri, mama, tal, que está bastante, bastante bien. Luego llevamos un par de sanjis de 7, para buscar ya esa finalización de partidas y demás, es un 7-7.000, que on play, te tienes que devolver uno o más dones, puedes devolver más, y este bicho gana rush, y resteas un personaje del rival de coste 6 o menos. Aquí es donde digo que está el combo interesante, porque vamos a suponer que estamos ya los dos en 10 dones. Estamos en 10 dones, bien. Si yo bajo sanji, hago 7, y me devuelvo dos dones en lugar de uno, porque puedes devolverte uno, pero puedes devolverte dos de los que usaste para bajar el propio sanji, estás dos por debajo del rival, y te quedan 3 dones activos. Con lo cual puedes meter el sanji blocker ya directamente, y puedes hacer sanji into sanji, que está bastante, bastante bien. Es una opción bastante buena para buscar meter un poco de presión en mesa, metiendo un blocker decente y demás. Luego tenemos el lo buscador, que te busca Strauhat y Herpirates. Herpirates, pues, ¿hay visto listas con el lo de 4? Un poco también entiendo la idea, gracias a este señor. Pero, en general, buscas Strauhat y poco más. Un par de robins blockers, sobre todo para matchups así más agro, tener alguna muralla que pone Red League Game. También tener una jugada de turno de dos dones, si salimos par. Un par de lufis de 9 como boss de finalización también, 9-10.000, rusher, te tienes que volver uno o más dones, igual que sanji, y robas carta. Es bastante buena. El uso Hachi, 3-3.000, counter-2.000. Este es un nuevo staple de morale imprescindible. Si el rival tiene 8 dones, o sea, perdón, si el rival sí. Si tú tienes 8 dones o más, le restes un bicho al rival de coste 5 o menos. Es muy, muy bueno. Te permite librarte casi de cualquier blocker que te pueda plantar el rival y irá por sus vides directamente. Es muy útil. 3 copias Donami, 4-2.000, counter-1000. Blocker, si tienes 8 o más dones, traseas una carta y robas dos. Te permite quitarte los bricks, etcétera, etcétera, etcétera. Sangoro, 5-6.000, counter-1000. Al atacar, si tienes 8 dones o más, robas carta. Es muy, muy bueno. Sobre todo si lo sacas de Luffy, que lo veremos ahora. Mete mucha presión, te roba cartas, te genera mano todo el rato. El rival te lo tiene que quitar de en medio y es muy, muy buena carta. Toro Yuro, 4-6.000, on play. Es un buscador muy, muy bueno. Metes presión, buscas, te genera mano. No hay razón para no llevarlo. Y el Luffy Taro, que es un 7-8.000, on play, 2-1. Y te permite jugar un Strauhat de coste 5 o menos de la mano. Podemos bajar todo esto y hacer unos combos bastante graciosos. Y luego tenemos el mejor evento defensivo del juego, el Gungung Giant. Por 1, don-2, traseas una carta de la mano. Si tú le das Strauhat, más 4.000 de poder. Y aquí está la clave, robas dos cartas. Te permite, por un don y hacer don-2, subirte 4.000 de poder y cambiar un brick por dos cartas nuevas, que tienes un amplio porcentaje de que tengan counter. Entonces, esto defiende a unos niveles absurdísimos y es uno de los mejores, si no el mejor evento defensivo del juego. Esta es la lista que tenemos para el vídeo de hoy. Ya digo, hay opciones, hay techs que se pueden cambiar en este deck bastante fácil. Y eso ya es más a gusto del jugador. Pero bueno, vamos a buscar una partidita, así que sea medio decente. Y en cuanto encontremos una, pues volvemos y le damos. Vale, pues ya estamos por aquí. Nos ha salido un Luffy morado-negro. Vamos a ver quién es el mejor Luffy de los dos. Has cogido el primero, vamos a irnos otros segundos. Con lo cual metemos low. Podemos llegar a tener turno de Zoro-Juro, rampearnos y luego en 7 obtener otro. Esquipeable la mano, no es la mejor del mundo que puedas tener. Pero tienes una curva. Ok, vale, robamos Keith. Aquí es bajar esto sin más. Aquí creo que quiero el Sangoro. Para tocar las narizas, algo que probablemente me va a volar de un Sanji, pero bueno. Me pega de 5 y aquí hay que asumirla, ¿no? Sí, por desgracia sí. Vale, counter 2000, esto me gusta. Por 2 me meterá a blocker pequeñito. Comprensible. Vale, otro 2000. Aquí. Lo siguiente me quedo para 5. Podría meter el Keith. Después de rampear. Para poder tener mayor potencia con esto. Y dejo un blocker. En lugar de meter el Zoro. Me puede gustar. Y luego ya puedo hacer esto y esto. Prefiero el Sangoro casi. Decisiones. A ver, esto va siempre. Pero creo que voy a meter el de 5. Voy a meter el... El Keith. Vale, pilla vida. Metemos Keith. Él ahora está en 5. Lo bueno es que con Sanji no me lo puede matar este turno. Ok. 2-2. Recupera. Porque... Porque... Patata. Venga, los efectos. Vamos. Vale. Se quita Sanji. Si se quita Sanji... Es que probablemente hay otro Sanji. Me pega de 7. Y aquí le doy block. Más... 2000. Ahí está. No puede hacer nada. Perfecto. Yo aquí no quiero rampear más. Simplemente vamos a meter algo de presión. Perfecto. La cosa es... Le voy a pegar de 7 ahora aquí. Creo que sí. Deploy. Te vuelvo down. Bajo esto. Me doy el down. Le quiero pegar a un 6 aquí. Pues pegar al 6 aquí. Vale. Ya le hemos quitado un blocker. Solo de rampear estas alturas. Ok. No me hace mucho daño, quiero decir. Vale. Ya te rampeas. Ok. Y ahora me voy a ir ya a 9. Así que tampoco es... Vale. Sangor me va a robar carta ya. Le pega de 8. Puedo salvarla. Pero es que no sé hasta qué punto. Puedo meter más presión y quedarme a gusto ya. Quiero decir... Ha hecho un block de 8000. Y ha metido presión. Ya está. Y otro zorro de rampearse. Ok. Pues creo que prefiero ir amplio en lugar de ir gordo. Con lo cual me quedan dos dones. Puedo pegar de 9, de 7 y de 5. Voy a pegar primero de 7. Luego carta. Ok. Me voy a dejar un don. Visto lo visto, creo que sí. Que voy a pegar de 8 natural y me dejo un don. De 8 natural. De 5 natural. De 5 natural. Tú. Me quito don. Tú. No hay 2000. Pero esta es tan a mí que me puede valer. Y pasamos. No creo que me haga falta usarlo este turno. La verdad. Pero. Tampoco pierdo nada por tenerlo. Y tengo la mesa tan dominante que puedo permitírmelo. De 6 a 6. Ok. Aquí. El kit ya no entra. Así que lo puedo gastar. Ahora él tiene que tratar con mi mesa. Porque si no lo hace. Se va a ir calentito. Pero de una forma que no sabes como de fuerte. Puedo ceder ya a la Robin también. Si eso va a vidas. Me lo puedo comer. Y ahora por 8. Me baja Moria. Me baja Frank. Y me baja Vale. Ok. Me has puesto un blocker. De presión en mesa. Y lo que pasa es que te tienes que seguir traseando, mijo. Vale. 6. Puedo irla por la mesa. O puedo ir la cabeza. Eh. Golpecito. Vale. Con esto. No nos morimos nunca. Así que puedo plantearme meter blockers. Si me hiciera falta. Bueno. Meter un blocker y usar dones ahora para meter mucha presión. Entonces son 6. Puedo plantear. Voy a meter algún 9. Básicamente porque el 9 le quema el evento. Más otra carta. Aunque bueno. El propio evento te roba 2. Así que patata. Vale. Entonces yo necesito 6. Me quedan 3. Aquí es pegar de 7. A ver si ahora me tiro el evento ya. Debería. Vale. Doble carta. Me parece. Ok. Eh. Y yo aquí ahora. Iría de 9. Prefiero. Si. Me gusta más esta opción. Ahí está. Me gastamos el evento. Don menos 2. La sea 1. Roba 2. Y ahora aquí te puedo pegar de 7. 5. Son 2 cartas más. Recordad que tiene un blocker. Por eso no estoy yendo a cabeza. Así que podría haber hecho un Sohachi. Girarle el blocker. Y irle como un mono. Pero. Eso no ha tenido sentido. Has gastado un 5.000 que tiene el blocker. Por un 5.000 sin valor. Eh. Yo ahora meto a esta señora aquí. Me voy a trasear. Eh. Aquí ya es aguantar y ganar o no. Me puedo quitar esto. Encima me viene otro. Y otro evento de uno. Lo malo es que no lo puedo usar. Pero bueno. Eh. Pasamos turno. Evento de uno en mano. 2.000 es. No. Ya. Ya está. Este evento es lo que rompe. O sea. Es absurdo el Giant. De 5. Chilling. Ok. Te tiro un counter. ¿Qué encima es eso? Tengo counters. ¿De 6. Chilling? Pues te tiro un counter. Si quieres seguir pegando la mesa va a hacerme de blocker. Si me hace de blocker estoy feliz. Eh. Pues te tiro un counter. Me ha hecho de blocker. Me ha bloqueado toda la mesa del rival. Perfecto. ¿Me voy a tener que gastar en serio en un evento? Ok. Moria otra vez. Que me vuelvo a meter. Entiendo que el Frankie. Bla bla bla. Perfecto. Se cicla la mano. Si no me gastas los eventos y me haces bajar de dones. Ok. Perfecto. Te quedas con un dog up. 5 humano. Te lo giro. Te lo giro. Y ya no deberías poder hacer una mierda. Y ahora por 3 dones más me quedan ataque de 7. Ataque de 7. De 9 y de 8. Es ya matista. Lo giro. 7. Tiene que gastar evento. Tiene que gastar evento. 2.000. 2.000. 5. Otra. Perfecto. Vale. Y chill. Me refiero. Podría haberme tirado lo loco. Pero si tenía un montón de counter. Si perdía. Pero. Así gano siempre. Ahora les quiero decir. Tiene. Que si que le he girado 2. Le he metido mucha presión. Va a quitarle mar. Y lo que quieras. Pero es que no. No tengo para acabarle. Le vaiteo un poquito. Le voy a vaitear un poquito. Un poquito. Eh. Aquí si que ya hay que tirar uno. Bueno. Puedo hacerle. Toma blocker. Gasta me dones. Si quieres. Uno. Dos. Traseo esto. Pongo aquí. Me protejo. Y por 10. Luffy de este especial. Ok. Me da pela ya ganado. Tengo de sobra. Para defenderte todo lo que quieras amigo. Que si. Que me puedes hacer el payaso. Pero que no me aguantas. Y no me matas nunca. Pegas de 10. Con lo cual. Yo ahora voy a hacer la magia de. Mira. Evento. Uno. Dos. Me traseo esto. Me bufo aquí. Robo cartas. Eh. Podría. Simplemente. Jugar. Cualquiera de los counters. Pero mira. Evento. Uno. Dos. Me voy a trasear. Esto. Toma. Para robar más cartas. Jugar eventos de uno. Sé feliz. A ver. Me podría haber tirado antes. Pero es que esto era 100%. O sea. Ya tengo la mesa. Y tengo los eventos de uno. Es que si tienes la mesa. Y los eventos de uno. O juegas contra algo. Que te va a matar. Por efectos. Que podría haberse puesto a tirar. Pero es que si me gasta los turnos. En tirarme Sanji. Y si no me planta blockers. Le gano igual a cabezazos. Es que. Ya está. Ya está ganado. A veces peco de jugar demasiado chill. Pero aquí creo que sí que hacía falta jugarlo así. No sirvo. También os digo. Para jugar decks agresivos. Como os dije antes. Yo soy mucho de jugar decks chill. Dex de tempo. Dex midrange. Yo agro. No es mi. Mi ultra fuerte. Pero bueno. Ya habéis visto. Por algo es el mejor de los luffies. Por algo es el mejor de los luffies. Bueno. El black yellow hay ahí. Pero creo que sí que es el mejor de los luffies. Y nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Estamos muy cerquita. A nada. A nada. A nada. A nada. A nada. A los 5.000. Así que dadle apoyo al canal. Y si os ha gustado el vídeo. También dadle a like. Y activad las notificaciones para más vídeos. En comentarios. Dejadme cualquier cosita que queráis. Si tenéis Twitter. Instagram. Y también un Discord. Donde tenemos una comunidad enorme. De más de mil personas. Para que podáis preguntar dudas. Buscar gente para jugar. Lo que queráis. Lo tenéis todo abajo en la descripción. Y poquita cosa más. Nos vemos ya en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!